¡Dante! ¡Venga para acá! Y sinceramente yo no sé qué tienen estas nuevas generaciones de señoras hermosas que... ¡Híjole! Pasa el tiempo y se ponen más guapas. Vean nada más cómo paparazziaron a Leti Calderón bailando ahí en bikini. Y sus hijos hicieron este video. ¡Órale! ¡Miren nada más! ¡Mira guapa! ¡Eh! 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 ¡Órale! ¡Mira qué buen ritmo! Yo me enamoré de ella desde la Indomable, ¿cómo se llama? La Indomable, y luego de Esmeralda, claro. Y me imagino que sigues enamorado de esta mujer. ¡Tiene 53 años! ¡Guapísima! ¡Mira nada más! ¡Es espectacular! ¡Cuánto trae ritmo! ¡Es espectacular! Aparte la actitud que la hace verdad. La personalidad que tiene ella. No, no, no. En julio cumple ya 54 años y vean nada más qué preciosa luce. Para que ustedes digan que la edad ya no es un impedimiento para lucir bien, pleno y feliz. Y vámonos con otras mujeres plenas y felices.